Estamos las tres salas, son tres salitas, sala de 4A, sala de 4B y sala de 4C. La dinámica en la cual nos estamos moviendo ahora son, un grupo viene a la biblioteca municipal mientras que otro grupo permanece en la librería Biblios, por eso quizás no nos ven todos juntos. En la institución, debido a que somos escuelas asociadas con el Instituto Adoratrices, tenemos alumnas residentes, que es Vanessa, en este caso que ha quedado y ha realizado el proyecto donde se está llevando a cabo, que es venir al recorte y poder investigar que lo que hay en ese recorte, que en este caso el recorte es de la biblioteca, para poder a través de actividades consecutivas llevarlas a cabo y realizar una biblioteca úlica. Bueno, Vanessa, justamente una de las autoras de este proyecto, bueno, contanos particularmente de qué consta. Bueno, el proyecto se llama Nuestra Biblioteca, Nuestros Libros, el proyecto cuenta con una investigación previa a los alumnos y las familias, luego lo traemos acá a la biblioteca y volvemos a la sala y retomamos el paseo que hicimos en la investigación, para luego finalizar con nuestra biblioteca en la sala. Bueno, ¿esto es un proyecto personal o es compartido con otros docentes residentes? Es personal y compartido a la vez con las otras salitas, ya que los otros residentes han terminado en mayo. Bueno, ¿cómo es este proyecto? Bueno, justamente por ahí toda la parte teórica durante todos estos años y bueno, y en esta oportunidad de estar trabajando directamente con los chicos. ¿Cómo es esa experiencia? Es bastante linda. Al principio costó, pero siempre tuve el apoyo de mi señorita de sala. A veces me sentí medio ahogada porque no sabía cómo empezar. Y gracias a Dios tuve el apoyo tanto de mi señorita de sala como de mis docentes orientadores del terciario. Bueno, ¿hay otro proyecto en el cual están trabajando para lo que queda de este año? Por ahora no, porque yo termino ahora mi residencia con este proyecto. Bueno, ¿cómo es la experiencia de salir con los chicos, las expectativas que ellos van teniendo en el paso de los minutos hasta llegar al lugar? Y se crea todo un clima previo, bastante motivador para ellos, porque nos envió una carta Claudia Guinaldo, que era la motivación por la cual veníamos a conocer a nuestra amiga, porque aparte de ser la que nos ayuda con la investigación, es quien es nuestra compañera de trabajo también. Así que ellos están felices. Entonces, se nota cuando los papás lo traen al lugar donde va a ser de la investigación, no es la primera salida que nosotros tenemos. Ya hemos visitado la granja del IVAT San José. Y bueno, la finalidad para ellos es esto, que puedan reconocer el espacio, indagarlo para poder tener una amplitud de conocimiento. Entonces, si bien la otra investigación fue investigar y llegar al cierre y concluir con ese cierre en ese recorte, ahora fue venir al recorte, indagarlo y después llevarlo a la sala para concluirlo. Y hablar justamente de indagar, se preguntaron todos. Sí, tal cual, fue así. Es un grupo dinámico que se interesa por todo lo que uno le presente. Por lo tanto, para ellos todo es para preguntar, se animan y son muy extrovertidos frente a lo que uno le presenta, digamos. Bueno, es decir, conociendo las distintas variedades también de libros que hay. Sí, sí, sí. Incluso también ven la disposición para poder seleccionarlos después en la sala. Entonces, esa es la apertura que se tenía desde este espacio. ¡Gracias!